¡Ufff! ¡Cuánto calor para ser invierno! Queridos Tim y Moby, ¿de qué se trata eso que llaman calentamiento global? Héctor. Bueno, calentamiento global significa que la Tierra se está calentando. En los últimos 100 años, la temperatura en la superficie de nuestro planeta ha subido cerca de medio grado centígrado y la mayoría de los científicos piensan que se va a calentar todavía más en los próximos años. ¿A qué se debe que la temperatura suba? Una de las causas del calentamiento global es el aumento de gases invernadero como el dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Estos gases atrapan el calor y provocan un calentamiento natural que se llama efecto invernadero. En el invernadero de mi mamá, la radiación del sol entra por los cristales y calienta el aire de adentro. Como el aire no tiene por dónde salirse, el ambiente se calienta y se llena de humedad, lo que es muy bueno para las plantas. En la Tierra pasa algo parecido. La radiación del sol viaja a través de nuestra atmósfera y calienta la superficie de la Tierra. El exceso de gases invernadero en nuestra atmósfera hace que el calor se quede atrapado. Así, con el tiempo, la Tierra va calentándose más y más como dentro del invernadero de mi mamá. ¿Y qué pasa si hace un poco más de calor? Sí, puede estar cómodo no pasar tanto frío en el invierno, pero el aumento excesivo de temperaturas está provocando graves problemas sobre el medio ambiente. Cuando el agua del mar se calienta, los bancos de coral se mueren y los peces tienen que ir a buscar su comida a otra parte. Los casquetes polares de la Tierra contienen muchísima agua congelada. Una diferencia de unos cuantos grados en la temperatura puede hacer que se derrita ese hielo, lo que haría que los niveles del mar subieran y, a su vez, provocaría que las costas se inundaran. Eso afectaría el hábitat de plantas, animales y personas. Bueno, hay algunas cosas que podemos hacer para evitar la acumulación de gases invernadero en el aire. Quemar combustibles fósiles genera dióxido de carbono. Así que mientras más camines o uses tu bicicleta en lugar de manejar, más limpio estará el aire. Y mientras menos electricidad uses, mejor. Los árboles y las plantas verdes absorben dióxido de carbono y producen oxígeno. Por eso plantar árboles y respetar los bosques es una buena manera de empezar. Amigo, este clima sí que está loco, ¿eh? No quise decir que tenías que sembrar árboles en el jardín. Al menos está haciendo algo. ¿Qué? Gracias.